¡Falz cuarentena! Yo soy Mike Y yo soy Wef Y esto es Destripando el Tío Y hoy estamos con nuestro cuarto vídeo Y hoy vamos a hablar de uno de los grupos más representativos e icónicos de la historia del punk Vamos a hablar de los Ramones Un grupo que sin ellos, ni Blink 132, ni Green Day, ni grupos de punk muy posteriores que salieron, ni NoFX Hubiesen existido los padres, los papis o los abuelos del punk Los Ramones tuvieron origen en el año 1974 en Nueva York y permanecieron en activo hasta el año 1996 Una curiosidad es que conforme fue la formación original Los miembros permanecieron pero ninguno tocando su instrumento El grupo fue formado por Joe Ramone a la batería y por Didi Ramone a la guitarra Conforme fueron transcurriendo los primeros ensayos, siendo un grupo de solo dos miembros Se dieron cuenta de que a Didi Ramone no se le daba bien tocar la guitarra Así que reemplazó su instrumento por el bajo Entrando Johnny Ramone como guitarrista de la formación Este no fue el único cambio ya que debido a la dificultad que tenía Didi para tocar el bajo y cantar al mismo tiempo Decidieron que Didi pasaría a ser solamente bajista Quedando vacante el puesto de batería Porque Joey Ramone tomó el mando de las voces Fue aquí cuando entró Richie Ramone No confundir con Richie Ramone, miembro del que hablaremos posteriormente Richie Ramone no fue un baterista emblemático en la formación Puesto que no tardó en abandonar el grupo Dejando paso a que entrase como nuevo baterista Tommy Ramone Con Tommy Ramone grabaron tres discos Grabaron el Ramones, el Leap Home Rocket to Russia también Una curiosidad acerca de los Ramones es que como sabréis sus fans Las canciones de los Ramones, el 90% de ellas no tienen solos de guitarra Johnny Ramone no sabía tocar solos Pero no sabía porque no quería No era su prioridad Nunca quiso saber hacer solos Lo curioso es que su guitarrista favorito era Jimmy Page Que Jimmy Page es conocido sobre todo por los solos que hace Es en plan de, vale, no quieres saber hacer solos Y cómo encajas que tu guitarrista favorito sea conocido especialmente por sus solos Las canciones grabadas de los Ramones en estudio que tienen solos Los solos los tocaban guitarristas, colaboradores, invitados Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Journey to the Center of the Mind Es una cover de los Ambidux En esa canción hay un solo de guitarra en el disco Pero cuando te ves que la tocan en directo Es la parte del solo Simplemente hacen la base rítmica de ese solo Cuéntanos la deuda de por qué se decidieron llamarse los Ramones El estilo de los Ramones, aunque no se parezca en nada Ha estado muy influenciado por los Beatles Cuando ya se habían separado los Beatles, de hecho Claro, sabéis que todos los Beatles Se siguieron dedicando a la música Pero por separado Paul McCartney, cuando salía de gira En solitario, reservaba las habitaciones en hotel A nombre de Paul Ramone Para que nadie relacionase su nombre con el músico Y para que no hubiera una avalancha de fans en la puerta del hotel Queriendo autógrafos, queriendo fotos con él Paparachis Periodistas haciendo en entrevistas Lo que hacía Paul McCartney Era hospedarse bajo el seudónimo de Paul Ramone Por algún motivo los Ramones se enteraron de ello De que el seudónimo de Paul McCartney era Paul Ramone Y como homenaje Le pusieron este nombre al grupo Ramones Y todos ellos cambiaron su apellido Por un apellido artístico llamado Ramone Todo se ha dicho En este vídeo, aparte de los Ramones Vamos a hablar mucho de otros grupos Que están muy relacionados con los Ramones Lo iréis viendo según avance el vídeo Como todos sabéis Los Ramones son un grupo de punk Pero las bases del punk Lo que define el punk como estilo Se fijó en el año 77 A pesar de que los pioneros del punk Fueron The Dictators en el 73 Los Ramones en el 74 Y los Espistos en el 75 Pero no fue hasta el año 77 Cuando el punk se definió Como estilo de rock Como ya la gente empezó a catalogar A esos grupos Y ya los propios grupos Como Ramones, Espíritu The Dictators Empezaron a etiquetar su música Como punk Y lo que me resulta curioso Es que cuando se definieron Las bases de qué es el estilo punk Los Ramones ya llevaban Cuatro años en activo Es decir Los Ramones son un grupo de punk Que nació antes que el propio punk Las canciones que yo personalmente Destacaría de su primer disco homónimo Del disco Ramones Permitidme que las lea Porque ahora mismo No recuerdo el orden de todas las canciones Vamos a hablar de muchos discos De Los Ramones Porque tienen una discografía inmensa Y ahora mismo No recuerdo con toda la exactitud Qué canción pertenece a cada disco Así que si me disculpáis Voy a leerlas Las canciones que yo destacaría Como mis favoritas Serían Beat On The Brat And Judy Is A Punk Know I Want A Snips On Glue Y Today You're Love Tomorrow The World Acompañada de Cerce Zananzar Voy a hablar de la canción Cerce Zananzar Cerce Zananzar Hay una estrofa en concreto Que la canta Didi Ramones Que la estrofa dice When I Check out my Reserve blade When I Did God God forbade Now the Cops are After me But I Proved No Si Si Os voy a hablar de que habla esta canción Didi Ramone Trabajó como gigolo Durante una temporada Para pagarse los chutes de heroína Ya sabéis que Didi Ramone era heroínómano Y desgraciadamente Desgraciadamente ese fue el motivo de su fallecimiento de sobredosis Y para pagarse los picos Trabajaba como gigolo Y la esquina que él frecuentaba Era la esquina de Nueva York La 57 con la tercera De ahí el nombre de la canción Cerce Zananzar Y la estrofa The night I could marry So late Cuando saqué mi navaja A relucir The night It could God forbade Cuando Dios hizo no sé qué No me sé exactamente Now the cops Are after me Ahora la policía Está detrás de mí But I proved I'm not Si si Pero probé que no Que no soy mariquita Que no soy gay Esto Lo que significa Es que Hubo Un señor homosexual Que Confundió A Didi En lugar de Con un gigolo Con un chapero Los chaperos Son los gigolos Que se dedican A hacer servicios homosexuales Y a Didi Esto le sentó tan mal Que se sacó la navaja Y le amenazó con la navaja Y nada Esto lo que ocasionó Es que Le persiguiese la policía Una anécdota curiosa Del Ramones Es que En este disco Aparece La emblemática canción Bleach Cripple La que La más representativa De los Ramones La que todo el mundo Se conoce Y como dato curioso Esa canción La compuso Tommy Ramones El baterista El miembro De los Ramones Que menos tiempo Perteneció a formación Fue el que compuso La canción más mítica Y emblemática Que tienen Ha sonado en las radios Ha sonado en todo el mundo En anuncios En películas Que cualquier persona Que Conozca a los Ramones Simplemente de oídas Conoce esa canción Recordad que los Ramones Es un grupo No una marca de ropa De hecho El estribillo Aparece incluso En las camisetas Podéis ver que En el pergamino Que lleva el águila Pone Hey oh let's go Que es el hito de la canción Hey oh let's go Hey oh let's go Y aparece Tommy En este logo Aparecen los miembros De la formación Con la que grabaron Sus primeros discos Con Johnny A la guitarra Joey a las voces Didi al bajo Y coros Y Tommy a la batería Nos vamos al año siguiente Al 1977 En el cual Sacaron el disco Live Home En el que aparece La otra De las canciones emblemáticas De Ramones Que es Pinkhead En cada disco De los primeros discos Sobre todo Hay una canción Que es mítica En la historia De los Ramones ¿Y qué canciones De este álbum Aparte de Pinkhead? De este disco Mis dos favoritas Son Commando Y Gimme Gimme South Streaming De hecho Mi favorita De todo el disco Entero es Gimme Gimme South Streaming Y otro de los grupos Que vamos a mencionar En este vídeo Aparte de los Ramones Es Powermath Powermath Es mi grupo favorito De Thrust Metal En la maqueta De Powermath En la primera maqueta Que sacó Powermath Para darse a conocer Hay una cover De esa canción De Gimme Gimme South Streaming Y te ves Una canción punk Hecha Thrust Metal Que prácticamente Es igual Solo que Un poco Solo un poco Más rápida Porque los Ramones Meten una traya Que flipas Y que la guitarra Está más distorsionada Porque por el contrario Suena prácticamente igual Y es una canción De punk Tocada en Thrust Metal Que se toca Casi igual O sea Apenas tuvieron que hacer Variaciones en esa canción Y ya así Sonaba Thrust Metal Por supuesto Es muy fácil Hacer una cover De De Punk En En Trans Metal Después del Live Home Seguimos en el año 77 Cuando sacan El Rocket to Russia El primer disco Super mega emblemático De Los Ramones El Rocket to Russia Fue el tercer disco De Los Ramones En el 70 Era el 77 También El mismo año Que el Live Home Tío Que rápido sacan discos La canción más emblemática Del Rocket to Russia Es Sinaís a Punk Racker ¿Quién no conoce Esa canción? Sinaís a Punk Racker Sinaís a Punk Racker Nooo Os voy a leer la lista Que me he preparado De las canciones Que más me gustan a mí De ese disco Creating Hope Rockaway Beach We Are Happy Family Teenage Lobotomy Do You Wanna Dance Y Ramona Pasamos al año 78 Al Road to Ruin Aquí se produce El primer cambio Importante en la formación Después de tener ya Una formación asentada Y fija Se produce Su primer cambio Resulta que Tommy Ramone Vio que Como ya habéis visto El primer disco En Los Ramones Fue en el año 76 Y el segundo Y el tercero Fueron los dos En el año 77 Tommy Ramone No era capaz De aguantar Este ritmo Esta Esta presión Que suponía Estar en un grupo Como Los Ramones No fue capaz De sacar Tres discos En solo dos años De dedicar Mucho tiempo A ensayos A componer No lo pudo Compaginar Con el resto De sus Menesteres Así que No pudo continuar Formando parte De la formación Y fue entonces Cuando llegó Mark y Ramone A la formación De los Ramones De todos los miembros De los que hemos hablado Hasta ahora Mark y Ramone Es el único Que a día de hoy Sigue vivo Y en este caso Fue Mark y Ramone El que tomó Los mandos De la batería Y en el Rock to Rain El primer disco De los Ramones Estando Mark Y a la batería Y el cuarto de estudio La canción más emblemática Que hay Y se me apaga la luz Y todo Para crear ambiente Es I wanna be sedated Y también quisiera comentar Otra curiosidad Con respecto al Rock to Rain I wanna be sedated Sedated, perdón Y la curiosidad Que quisiera comentar Con respecto al Rock to Rain Es que el disco Abre con la canción I just want to have Something to do Que el riff De esa canción El riff inicia Es exactamente El mismo riff Con el que empieza La canción Get it on De Turbo Negro Que yo sepa Los Ramones son Bastante más antiguos Que Turbo Negro Así que supongo Que El riff De la canción Get it on De Turbo Negro Será una especie De homenaje Al riff De Los Ramones Porque empieza Exactamente igual Si comparáis Las dos canciones Las dos Las dos empiezan así No sé Si es que sería Una casualidad extrema Que a Turbo Negro Se le ocurriese Ese riff Y No sabían Que ya anteriormente Era de Los Ramones O simplemente Les gustó Y dijeron Vamos a utilizarlo Para una canción nuestra Yo creo que lo usaron Como homenaje Porque obviamente Turbo Negro Tiene que conocer A Los Ramones Ya que es un grupo De Pum posterior Y como ya he dicho Los grupos de Pum Más posteriores A Los Ramones Se han influenciado Por Los Ramones Los Ramones son como Los padres Del Pum Rock Todos los grupos De Pum Han bebido De la influencia De Los Ramones Después del disco Rock to Rain Nos vamos al End of the Century Donde aparece Otro Mítico Higno De Los Ramones Que es Do you remember Rock and Roll Radio Aparte de Do you remember Rock and Roll Radio Mis canciones favoritas De este disco Son Rock and Roll High School Y Chinese Rocks Para mí Mi favorita de este disco Es Rock and Roll High School Rock, 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 rock Rock and Roll High School Me encanta Nos plantamos ya en el año 1981 Con su disco Please and Dreams Un dato curioso de Los Ramones Es que Los únicos miembros Que pertenecieron a Toda la formación completa Desde sus inicios Hasta sus finales Sin que Cambiasen Esos miembros Fueron Joey Ramone Y Johnny Ramone El caso es que Entre ellos No se hablaban Joey Ramone Y Johnny Ramone No No eran amigos La disputa entre ellos Surgió En que La novia De Joey Cortó la relación Con Joey Porque Empezó a salir Con Johnny Y esto Ocasionó Un conflicto Entre Joey Y Johnny Dejaron de hablarse Y lo que me sorprende Es que Fueron Realmente Fueron Los dos únicos Miembros estables En toda la historia De Los Ramones Y no se dirigen La palabra Entre ellos Esto Me parece de admirar El hecho de que Te tomes tan en serio Y Te esfuerces tanto Por tu grupo Que Para ti sea O sea El hecho de Tener que llevar Un grupo adelante Sea más importante Que el conflicto Que puedas tener Internamente Con otro miembro Del grupo No El hecho de que Entre ellos No se hablasen No afectó Para nada A la trayectoria Del grupo Los dos Fueron lo suficientemente Profesionales Como para saber Tener una relación Estrictamente profesional Y dejar aparcados Los temas Personales Y luchar Por sacar adelante Entre el grupo Me parece muy admirable La verdad En el disco Please and Dreams La canción Más emblemática Es The KKK Took my baby away Y os voy a contar Una leyenda Que existe Acerca de esta canción Como ya os he dicho Johnny y Joey No se hablaban Resulta que Sus ideales políticos Eran totalmente Contrarios Johnny era republicano Ya sabéis Que en Estados Unidos Al no haber monarquía La república Representa El Y Joey era Todo lo contrario Joey era de izquierdas Era demócrata Se dice Es una leyenda De hecho Yo personalmente No creo que sea verdad Pero hay una leyenda Que dice Que en la canción KKK Took my baby away Que en español Sería El Kukus Clan Se llevó a mi novia Cuentan Que la compuso Joey Tratando A Johnny Como un miembro Del Kukus Clan Al tratarse De una persona Fascista Y en lo de Se llevó a mi novia Took my baby away Hace referencia A cuando La novia De Joey Cortó la relación Con Joey Para empezar Una relación Con Johnny Se dice Que esa es La historia De la letra Yo realmente No creo Que sea verdad Porque no creo Que El guitarrista De tu grupo O otro miembro De tu grupo Sepa Que has hecho Una canción Burlándote de él Y que Él La toque Junto a ti Como si nada Así que Esta historia Yo realmente No termino De creérmela La canción Take care Take my baby away Curiosamente A nivel estructural No es que se parezca Mucho a Como suelen ser Las estructuras De los Ramones Porque las estructuras De los Ramones Suelen ser Bastante simples Y bastante Cuadriculadas Es decir Los mismos Fragmentos Una estructura Bastante regular Y que Take care Take my baby away Es totalmente Lo contrario La estructura Cuando te pones A analizarla Hace unos cambios Y unas Cosas Que Hablando mal y pronto Tú piensas Pero que coño Se había metido Esta gente Cuando compuso La canción Básicamente Es extraño Como es Es extraño La forma En la que está Compuesta La estructura De Take care Take my baby away Nos trasladamos Ahora al año 83 Con el disco Subterrán Younger En la portada Podemos ver A los miembros De los Ramones Dentro de un vagón De metro La foto está tomada Desde fuera del vagón La puerta del vagón Está abierta Y se ve Detrás de esta puerta A Johnny Joey Y Didi Es curioso Porque yo en un primer momento Dije Ostras No está Marky Porque no aparece En la portada Y sí que aparece Pero no aparece Junto a los otros Tres miembros Resulta que En la parte izquierda De la portada A través de esa ventana Se ve la cara De Marky Esto fue así Porque Después de que Terminasen de grabar Ese disco Marky Iba a dejar A los Ramones Entonces Pusieron A los tres miembros Juntos Vistos a través De la puerta Y a Marky Separado Y a través De una ventana Como Dando un poco El detalle De que Marky Ya no estaba Junto a los Ramones Ya estaba Más independiente Ya estaba más Por su cuenta Pero Por suerte Antes de irse Dejó Grabado El Subterrane Jungle En el cual Aparece Una de mis canciones Favoritas De los Ramones Incluso si tuviera que hacer Un top De mis canciones Favoritas De los Ramones Probablemente La catalogaría Como la segunda Que Es Psychotherapy Esa canción Es una brutalidad Me flipa mucho La intensidad Con la que se toca La rapidez Los cambios El ritmo Todo Es para mí Una pasada Psychotherapy El disco Que más me representa Los Ramones Yo creo que es Los Ramones El End of the Century Para mí son mis favoritos Y también el Adiós amigos Nos trasladamos Al disco To Thook to Die En el cual El baterista Como ya os he dicho No seguía siendo Marquis Ramone Y aquí fue donde Empezó a formar parte Del grupo Rich y Ramone En este disco Hay una canción Que también es Bastante icónica Y representativa De los Ramones Porque es una canción Instrumental Que solamente dura Un minuto y medio Durango 95 El nombre de esta canción Viene como homenaje A la película La naranja mecánica En la cual El coche De Alex Delange Es un Durango 95 Entonces Como homenaje A la película Le pusieron a la canción El nombre del coche Con esta canción Ya abrieron Todos los conciertos Ya hasta el final De los tiempos De los Ramones Ahora os enseñaré Un directo de ellos Se toca ahora Durango 95 Tenéis Lobotomy Psychotherapy Y Blitzkir Pop Y es así Esas eran las canciones Con las que abrían Todos los conciertos Desde esta fecha Las canciones Que destacaría De este disco Son Mama's Boy Endless Vacation Y Warthog Warthog la cantaba Didi Y Endless Vacation No me acuerdo Si Richie o Didi Richie Ramone Aparte de Aparte de ser baterista También cantaba Algunas de las canciones Nos trasladamos Al año 86 Con el Animal Boy En el cual Hay una curiosidad Porque por ejemplo Personalmente Mi canción favorita Este disco Es una canción Conocida por dos nombres Indistintamente Todo el mundo La conoce Como Bonzo Go to Big Bird Un temazo Pero el nombre Con el cual aparece En el propio disco Lo voy a leer Porque no me lo sé My brain is hanging Upside down Pero todo el mundo Conocida por esa canción Como Bonzo Go to Big Bird Es una canción Con dos nombres Destacaría Las siguientes canciones Love Kills Que la canta Didi Que cuenta la historia De Sid Vicious Y Nancy Y de como La relación Que tuvo Sid Vicious Con Nancy Al final Pues Les llevó A la muerte Ambos Y de ahí El nombre Love Kills De la mítica banda Sex Pistons Y Nancy Pues fue su pareja Mis otras canciones Favoritas de este disco Son Something to Believe Es una balada Muy melódica Y Somebody Pat Something In My Drink En el año 87 Tenemos el Howl White to Sanity En el cual Destacaría la canción I Wanna Live Y después de ello Ya Richie Ramone Dejó de formar Parte de los Ramones Y Regresó otra vez A la formación Mark y Ramone Y ya se quedó Con ellos Hasta el final De la trayectoria De los Ramones Ya una vez Vuelto Mark y Ramone En 1989 El Brain Drain Con Mark y Ramone De vuelta A la batería En este disco Hay otra canción Muy emblemática De los Ramones Que es Pet Sematary Que la compusieron Para la banda sonora De la película Con el mismo nombre Pet Sematary Cuando salió Esta película Pet Sematary Contrataron a los Ramones Para que compusiera Una canción Para la banda sonora De la película Así que compusieron Una canción Con el mismo nombre Pet Sematary Que es también De las más míticas De los Ramones Y de mis favoritas Y también destacaría En este mismo disco Merry Christmas Aquí se produce Ya Un cambio En la formación Que empezó A ocasionar Que Los Ramones Poco después Ya Finalizasen Toda su trayectoria Y es que El fundador Didi Decidió Dedicarse A otro estilo De música Probó suerte En el rap De hecho Incluso cambió Su nombre artístico De Didi Ramone A Didi King Y dejó De formar parte De los Ramones Eso sí Siguió en todo momento Siendo muy amigo De ellos Y de hecho Siguió componiendo Canciones para los Ramones Solo que Ya no pertenecía A la formación Pero sí que Él seguía Componiendo canciones Y los Ramones Las tocaban Fue así como llegó CJ Que a mí Personalmente Bajo mi propio criterio Por mucho que Didi Sea Un icono Extremo De los Ramones Y de hecho El miembro fundador Y el principal compositor Pero sinceramente A mí Me resulta Más profesional Como bajista CJ Me parece mejor Músico CJ Que Didi Incluso Tiene mucha mejor voz Porque como ya he dicho He destacado Algunas de las canciones Que cantaba Didi Durante el vídeo Y a raíz de aquí Pues iré destacando En qué disco Hay canciones Que canta CJ Incluso Lo que es la voz Me parece que para cantar Tiene mucha mejor voz CJ Ramone Que Didi Ramone Y con CJ Ramone Al manto de los bajos Grabaron mi disco favorito Mundo Bizarro Y curiosamente Esto no tiene nada que ver Con el hecho de que sea Mi disco favorito Es simplemente una curiosidad Este disco Lo sacaron en el año En el que yo nací Y otra curiosidad Del Mundo Bizarro Es que Un grupo Muy importante Para mí Uno de los grupos Favoritos españoles De Pooh Su primer disco Se llama Mundo Cretino En honor Al Mundo Bizarro De Los Ramones He hecho una lista De cuáles son las canciones Que más me gustan Del Mundo Bizarro Que son Casi todas Pero es que Estaba haciendo la lista De cuáles son mis favoritas Del Mundo Bizarro Y es que Casi todas Me he visto en la obligación De apuntarlas No podía dejármelas Ese disco Es mi favorito Ya lo he dicho Y lo mejor de todo Es que mi canción favorita De toda la trayectoria De Los Ramones Pertenece a ese disco Y es Poison Heart Que de hecho Esa fue la canción Con la que descubrí a Los Ramones Y esa canción La compuso Didi Ya no pertenecía a Los Ramones Cuando la compuso Pero la compuso él Y se la cedió a Los Ramones Y las canciones Que voy a destacar De este disco Son Censor Seat Poison Heart Que ya la he dicho Anxiety Strength to Endure Que Strength to Endure La canta CJ It's Gonna Be Alright Take It As It Comes Que Take It As It Comes Es una cover de Los Doors Tomorrow She Goes Away I Won't Let It Happen Y Turing El siguiente disco Que sacaron Ya fue en el año 94 Que fue un disco Solo de covers En el cual Aparece ya Lo que os he estado diciendo Anteriormente La canción Journey to the Center of the Mind Que es una cover De Los Amboy Ducks En la que os he puesto El ejemplo De que en esa canción Hay un solo de guitarra Que no toca a Johnny Pero tocaba Un guitarrista colaborador Que no sé quién fue Y en los directos Que hacían la base rítmica Sin el solo Otras canciones Que me he marcado aquí Para destacar De ese disco Son Substitute Que es una cover De The Who When I Was Young Que es una cover De Los Animals Have You Ever Seen The Rain Have You Ever Seen The Rain Como ya sabéis Es una cover De Creedence A mí personalmente Creedence Peler Es un grupo Que no me gusta Pero en la canción Que hacen Los Ramones De Have You Ever Seen The Rain Me flipa Y eso Que en la canción original De Have You Ever Seen The Rain No me gusta nada Pero la de Los Ramones Me gusta mucho Y ya para terminar El nombrado Adiós Amigos Un curioso disco Con un nombre En español Que es el disco Que despide al grupo Porque ya se separaron Y cada uno Empezó a hacer Su carrera En solitario Adiós Amigos El disco De 1995 ¿Qué canciones destacarías De este gran álbum De despedida? Sobre todo Una canción en concreto Que es La propia canción Llamada Ramones Al principio De conocer a Los Ramones Cuando uno los conocía tanto Ni los había descubierto tanto Me creía Que la canción Ramones Era originalmente De Los Ramones Y que la canción Ramones De Motorhead Que es la misma Era una cover Que Motorhead había hecho Pero resulta Que la canción Ramones De Motorhead Es de su disco En 1916 Que salió En el año 91 Y la canción Ramones De Los Ramones Pertenece al disco Adiós Amigos Que salió En 1995 Y dije Ostras Porque al llamarse Ramones la canción Pues yo me creía Que era una canción De Los Ramones Y cuando vi Que Motorhead Tenía una canción Que se llamaba Ramones Y que era la misma O dije Pues una cover Que ha hecho Motorhead De Los Ramones Pues no Resulta que la canción La compuso Lemmy Compuso la música Pero no se le ocurría Ninguna letra Y pensando En qué letra Le podría poner Dijo Ostras La canción Se parece El ritmo De la canción Parece que sea De Los Ramones Y dice Pues le voy a llamar Ramones Y voy a contar La historia De Los Ramones En la canción Voy a hacer una letra Que hable sobre Los Ramones Y resulta Que a Los Ramones Esto les gustó Y le hicieron una cover A Motorhead Haciendo una cover De Motorhead De una canción Que habla sobre Los Ramones Mis canciones favoritas De La Dios Amigos Son I Don't Want To Grow Up The Crusher Y Creating Family The Crusher La cantaba CJ The Crusher The Crusher King of the Ring I'm the Crusher Y ya lo último Que queda Para despedir el vídeo Es Hablaros de Mis discos De Los Ramones No tengo ningún disco En plan El disco Como tal De Los Ramones Tengo esto Que es un disco Recopilatorio De Los Ramones De Grandes Éxitos Aquí podéis ver Que en la portada De este recopilatorio Aparecen en pequeñito Las portadas De sus discos Y aquí La lista De canciones Que son Las canciones Más icónicas De Los Ramones Más emblemáticas Ya os he dicho Es un recopilatorio De Grandes Éxitos Fue un regalo De cumpleaños Cuando cumplí 22 años Y después Tengo esto Que lo tengo En un pedestal Como oro en paño Porque os cuento Es un recopilatorio Pero no Tiene tres discos Aquí podéis ver Que pone Disc one Y aquí Disc two Y disc three ¿No? Aquí los tenéis Disc two Y disc three Ahí veis que pone Disc three Os voy a explicar Estas son todas Las canciones Que hay Discográfica En concreto Son los discos Que sacó Los discos Los Ramones Con dicha discográfica En el disco Uno En el disc One Tenemos Las canciones Del Bad Brain Y del Acidators Que me parece Curioso Porque en el disco Dos Están las canciones Del Mundo Bizarro Y del Adiós Amigos O sea Me parece Extraño Que no lo hayan Hecho por orden Porque Han puesto El El orden Correcto Sería El Bad Brain El Mundo Bizarro El Acidators Y el Adiós Amigos Pero aquí lo han puesto El Bad Brain El Acidators Y después El Mundo Bizarro Y el Adiós Amigos No sé por qué No sé por qué En el disco Uno De esos cuatro discos En el disco Uno está el primero Y el tercero Y en el disco Dos está el segundo Y el cuarto No sé por qué Lo ordenaron así Y el disco Tres Es El directo Que se llamaba Loco Live Que es el Concierto en directo Con el que los Ramones Despidieron ya Su trayectoria A día de hoy Solamente quedan vivos De todos los miembros Que hemos nombrado Richie Ramone Marky Ramone Y CJ Ramone Joey Ramone No hemos hablado De su fallecimiento Falleció de cáncer Y Johnny Ramone La verdad es que No sé de qué falleció Me suena Que fuera también de cáncer Tomy Ramone Falleció hace cinco años Creo No sé si en 2014 O 2015 Y La verdad es que Tampoco sé Cuál fue el motivo A día de hoy Tanto Marky Ramone Como CJ Ramone Ambos Siguen haciendo directos Tributo a los Ramones Ninguno de los dos De ellos Es miembro original De los Ramones Pero sí que han formado Parte de los Ramones Los dos Y los dos Siguen haciendo Conciertos Tributo a los Ramones A mí La verdad es que Me gustaría mucho Personalmente Que se juntasen Y que Ambos tocasen En un mismo grupo Tributo a los Ramones Me gustaría mucho La verdad es que No sé por qué Están por separado No sé si su relación Personal Sigue siendo amistosa Si por algún Extraño motivo Es que No tienen relación Personal Porque no se lleven bien O por cualquier motivo Ahí ya no estoy enterado Pero yo como fan Sí que Me gustaría que En vez de Tener que ver A un miembro de los Ramones Y a otro miembro de los Ramones Por separado Ya que los dos Hacen conciertos Homenajeando a los Ramones Con Temas en el setlist Que solamente son de los Ramones Pues me gustaría Que se juntasen Muy pronto Si todo va bien Tendremos En Valencia Y creo que en toda España A Mark y Ramones En junio Todas las canciones Las más importantes Que hemos nombrado Las vais a tener Abajo En la descripción El enlace Para que las escuchéis Por último Solamente queda decir Que no tenéis que olvidar Que todos los jueves Tenéis una cita Con Destripando El caos A la hoja